Evangelio de Jesucristo, Juan capítulo 20, versículos 1 al 10 La Resurrección El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces, se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que Él tenía que resucitar. Luego, aquellos discípulos se regresaron a su casa. María Magdalena fue testigo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La piedra de la entrada de la tumba había sido quitada, lo que permitió que entraran y vieran que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Pedro y Juan se sorprendieron de que Jesús no estuviera en la tumba. Cuando Juan vio los lienzos que parecían un capullo vacío, del cual Jesús emergió, creyó que el Señor había resucitado. Jesús antes de morir, había profetizado su resurrección y sus discípulos no creyeron. Hasta que visitaron la tumba vacía y recordaron sus palabras. Los discípulos presenciaron a un Cristo vivo, que se llenaron de mucha fe y predicaron a todas las naciones el poder de Dios, sin importar las consecuencias. El sudario con la forma de la cabeza del Señor Jesús estaba enrollado aparte. La piedra estaba a una distancia muy larga de los lienzos, que habían envuelto el cuerpo del Señor. No era posible que se robaran el cuerpo de Jesús y dejar los lienzos como si estos estuvieran todavía envolviéndolo. Todo esto evidenciaba que Jesús había resucitado y que verdaderamente era el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús es la clave de la fe cristiana. Él dijo que Él resucitaría. Por tanto, debemos estar convencidos que cumplirá todas las promesas. La resurrección de Jesús es el hecho más hermoso en la historia de la humanidad. Jesús murió por el pecado de los hombres y resucitó en poder y gloria para gobernar a su iglesia para siempre. Con la resurrección de Jesús, el mundo tiene la redención y no la perdición. El poder de Dios crea y prepara vidas para la segunda venida de Cristo Jesús. También da autoridad al testimonio de la iglesia en el mundo. Nos ayuda a encontrar significado aún en medio de las más grandes tragedias. No importa lo que nos suceda a mitad del camino. Con el Señor, la resurrección nos da la esperanza de un mejor mañana. Amén.